¿Alguno de ustedes tuvo alguna familiar, amiga o conocida fallecida por cáncer de mama? De seguro que, desafortunadamente, la respuesta fue afirmativa para la gran mayoría, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por cáncer para México y para el mundo, con 685 mil fallecimientos durante el 2020 a nivel mundial. Soy Juan Maldonado Cubas, y la propuesta para atender esta problemática es proponer el diseño de un sistema de cómputo inteligente para apoyo al diagnóstico de pacientes con cáncer de mama, mediante la asociación de los perfiles imaginológico, molecular y bioeléctrico. El proyecto consiste en desarrollar un sistema de cómputo inteligente que asista a pacientes con sospecha de padecer cáncer de mama triple negativo, utilizando su perfil imaginológico, definido por su mastografía, su perfil molecular, definido por la expresión génica de canales iónicos de muestras de tejido, y su perfil bioeléctrico, definido por las corrientes iónicas y la bioimpedancia de muestras de tejido. La finalidad es apoyar en el diagnóstico temprano de pacientes con cáncer de mama triple negativo. La razón de enfocarse en este tipo de cáncer radica en que es de los más agresivos y con menos opciones terapéuticas, además de representar aproximadamente un 20% del total de los casos reportados de cáncer de mama. Con esta implementación se pretende que una vez recabados los perfiles imaginológico, molecular y bioeléctrico, un sistema de cómputo inteligente utilice esta información para que, de manera automatizada, establezca el diagnóstico correspondiente. La intención es iniciar con una estrategia terapéutica más inmediata, que prometa mejores resultados al acortar el tiempo que tarda la paciente desde que se obtiene una muestra de tejido hasta que se establece el diagnóstico definitivo. El pronóstico para una paciente con este tipo de cáncer depende en mucho de la rapidez con que sea identificada y tratada. Ahora, desafortunadamente, los servicios médicos no tienen la cobertura suficiente, siendo rebasados por la gran demanda de la población. Con esta propuesta se pretende implementar una nueva estrategia que, sin requerir la presencia de profesionales de la salud altamente especializados, pueda identificar con precisión a las pacientes que padecen esta enfermedad, acelerando así el diagnóstico y el tratamiento. La única opción viable para lograr una cobertura universal de salud es mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para apoyo al personal médico. Con una implementación como esta, se acortarían los tiempos para establecer el diagnóstico. Se podría utilizar de manera ininterrumpida y podría ser utilizada por personal que no requiera un entrenamiento especializado. Para un proyecto de este tipo, pueden incorporarse profesionales con distintos perfiles. Te invito a que lo conozcas y te unas a él.